Pico y placa de cuatro dígitos en la Comuna 22, la propuesta contra el trancón del sur de Santiago de Cali. Gobernación del Valle presentó el libro Fogón Vallecaucano, Cocinas de Valle, Mar y Montañas, un homenaje a la gastronomía del departamento. La Procuraduría General de la Nación suspendió por tres meses a la directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos de Bogotá, por la crisis que enfrenta la ciudad en materia de recolección de basuras. En noticias internacionales, en una operación secreta conjunta entre Argentina y Rusia, se decomisaron 389 kilos de cocaína, avaluados en 50 millones de euros, que estaban ocultos en un anexo de la Embajada Rusa en Buenos Aires. Al cierre, la trigésima edición de los premios Lo Nuestro, que reconoce a los artistas más destacados de la música hispana, se convirtió en una celebración de la fuerza y relevancia de las cantantes latinas, en una noche en la que el color negro fue de nuevo símbolo de la protesta contra el acoso sexual.